Una semana cumple ya el paro de funcionarios del SAMU y las ambulancias solo están atendiendo emergencias a través de turnos éticos. Mientras tanto las autoridades están en una mesa de negociación con los funcionarios molinizados que exigen mejores condiciones laborales. Estas imágenes son el resultado de una colisión múltiple. Cuatro buses red chocaron en el sector de La Vega. Carabineros acudió a la emergencia. Sin embargo, las ambulancias tardaron, sobre todo las del SAMU. ¿Dónde está el personal? Nos encontramos en la base del SAMU, ubicada en el hospital Parro Luco. Esto es un video para mostrar la cantidad de móviles que están inoperativos. Este registro es de un funcionario del SAMU que está en paro. Las ambulancias ya cumplen una semana estacionadas en distintas bases de la región metropolitana tras la movilización. Los trabajadores exigen mejoras en sus condiciones laborales. Denuncian que solo cuentan con 40 vehículos para atender a 8 millones de habitantes. Además tenemos problemas graves en lo que son las infraestructuras de nuestras bases donde está la gente que lleva a que tengamos un riesgo inminente de incendios, de cosas por el estilo. Plagas que no se pueden controlar porque no hay presupuesto y todo ese tipo de cosas que se van acumulando en el tiempo no llegan hoy día a estar movilizados. ¿Están mojando? Sí. ¿Cómo pasa? Sí, adelante. Esto es agua servida. Denuncian filtraciones en las bases y otros problemas estructurales, además de fallas en las ambulancias. Aseguran que han quedado en pane con pacientes en el interior. Nosotros recibimos alrededor de 2.000 llamadas al día con un centro regulador deficiente que no da la capacidad ni en personal ni en la estructura porque también hay problemas de estructura. Con esas llamadas hay una cantidad que queda lamentablemente sin poder resolver. Una movilización que afecta directamente a la población desde la dirección de SAMU aseguran que los turnos éticos están funcionando ante emergencias y que están en mesas de trabajo para finalizar el paro. Cuando existe un evento grande, el SAMU existe el compromiso de que todos, todo el equipo va a salir independientemente si estamos o no movilizados y eso es importante que la comunidad sepa. Estamos en el hospital San José y pudimos comprobar en la urgencia de este centro asistencial que no hay ninguna ambulancia del SAMU en las instalaciones. Al hospital San José llegaron heridos de esta colisión múltiple. Según dirigentes, solo una ambulancia SAMU participó de la emergencia por turno ético. Algunos lesionados llegaron por su cuenta al centro asistencial. Me auxilio bombero diciendo que tendría que yo ir a un lugar a que me lograran hacer asistencia, me diga. Este joven resultó con heridas leves tras el accidente. Nos cuenta que tuvo que trasladarse en taxi al hospital. Consecuencias de un paro que, según los dirigentes, tiene el 80% de los funcionarios movilizados. Mientras que SAMU asegura que están resguardados los casos de emergencia. Paro que preocupa, pero que aún no tiene fecha de término. Atención los automovilistas que hay un cambio de reglamento que podría afectarnos. Daniel, ¿grabaste o no la patente de tu auto en los vidrios? La grabé, pero hace rato, no por este reglamento. Lo he grabado hace como año y medio. Por seguridad. Yo todavía no la he grabado y no la voy a grabar aún porque la subsecretaría de transporte retiró el reglamento que obligaba al grabado de las patentes. Parece que van a hacer algunos cambios. Ya lo habían presentado a la Contralería en marzo, se lo habíamos contado aquí en el informativo. Pero no se quiso aclarar todavía desde el gobierno cuáles son exactamente las modificaciones. ¿Cuál es la respuesta que dan las autoridades, especialmente para quienes ya grabaron con ciertas técnicas específicas sus vehículos? Lo vemos a continuación. Una acción que muchos ya han realizado en sus vehículos. El grabado de patentes en espejos y vidrios. Y así prevenir, por ejemplo, el robo de espejos. Segundo delito más común del año pasado en Santiago. Hay que hacerlo por seguridad. Mira, me lo han robado como tres veces. Sí, me cobraron un extra 25 lucas. Ya, ¿pero vale la pena? Sí, vale la pena. Aún no es obligatorio, pero aún así lo he visto. Al final vamos a estar todos en lo mismo, así que viene el atochamiento. Y como lo dijo este conductor, muchos lo hacen de forma preventiva, porque aún no es obligatorio. Y su reglamento aún no es aprobado por Contraloría. Incluso la Subsecretaría de Transporte solicitó retirar el que fue presentado el pasado 11 de marzo. ¿Por qué? Uno propone un reglamento, Contraloría hace algunas observaciones, retiramos el reglamento, hacemos ajustes, volvemos a entrar. De hecho, creemos que este tipo de interacción nos va a permitir sacar antes el reglamento y de esa manera poder pronto tenerlo ya como ley efectiva en que se exija. El plazo para que Contraloría lo apruebe y así finalmente sea ley no está determinado. Lo que sí está determinado son los plazos para realizar el trámite cuando ya sea ley. Por lo que la autoridad llama a no realizar el grabado por ahora. Nuestra propuesta es esperar a que el reglamento esté listo. El reglamento va a definir, por ejemplo, cuál es el tamaño de letras, dónde tiene que ir en cada uno, por ejemplo, los espejos, de qué tipo de letras se tiene que incorporar. Pero, ¿qué pasa con quienes ya lo hicieron tomando de referencia el reglamento que se había presentado con anterioridad? Según la Asociación de Aseguradoras de Chile, no habría de qué preocuparse, ya que probablemente se tome en consideración para el que se presentará nuevamente. Sí, se está grabando de una manera estándar. Lo importante es que el vehículo esté marcado, que el marcaje se haga con un elemento que sea permanente. También a nosotros nos preocupa mucho que el marcaje se haga con un elemento autorizado, si es de ácido, que cumpla la normativa chilena, que cuide la salud de las personas que lo están ocupando. Además, asegura que el comienzo de grabado previo a la promulgación de la ley ha traído efectos como la disminución de los robos con violencia en vehículos, que según la Subsecretaría de Prevención del Delito, fue de un menos 16,5%, parando los primeros meses de este año con los del año pasado, aunque para los espejos no ha sido igual. Usted no ha grabado sus vidrios, ¿no? Sí, los tengo todos grabados, pero lo que pasa es que la otra vez me los robaron, incluso he grabado y tengo que grabar los únicos dos que me quedan. ¿Y si lo grabaron? ¿Lo grabaron? ¿Grabado y todo? ¿Y con qué lo había grabado? No, un caballero me lo grabó, si los tengo todos grabados. ¿Y cuánto le cobró? Cerca de 12.500 pesos. Ya. Por todos los vidrios. ¿Y qué opina de que se grabaron los vidrios? Este es un gasto que tenemos que hacer, no queda otra. Aunque, como dijo la autoridad, aún se puede postergar hasta que el nuevo reglamento sea aprobado por Contraloría, promulgado y publicado. Solo después de esto, los plazos para cumplir con la implementación de la nueva ley son cuatro meses para los autos nuevos y doce meses para los autos en uso. ¡Gracias! ¡Gracias!